Continuamos en las acciones de este partido, el primer partido de la jornada dominical de hoy domingo 6 de agosto de 2013 en el marco del torneo de Pachito, con 27 grados de temperatura, con tendencia en alza. Este es el torneo de Pachito, se le va la bola por un lado, saque de banda a favor de los verdes. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito este domingo 6 de agosto de 2023. Verdes, aroma de gol, pone encima y le va la bola. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito este domingo 6 de agosto de 2023. Sube un grado a mala temperatura, estamos a 28 grados centígrados. La tira Lalo, la rifó. Saque de banda a favor de los azules. Vuelvo otra vez Lalo con la bola. Fuera. 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 Fuera.